Buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar nuestra programación con motivo del 400 aniversario del fallecimiento de don Miguel de Cervantes que vamos a celebrar el día 23 también celebrando el día del libro. Hemos preparado un programa con un formato que todos ustedes tienen. La verdad es que es un formato muy atractivo, es un formato que nos ha quedado muy chulo, que se ha diseñado desde la delegación, cuya autora ha sido nuestra directora de bibliotecas, Luz Mari. Y la verdad es que es un formato muy atractivo, como digo, está distribuido en todos nuestros centros municipales, en institutos, etcétera. En este formato se puede ver la programación que tenemos destinada para tanto el viernes 22 como el sábado 23, y que consiste principalmente en varias actividades en todas nuestras bibliotecas municipales. En todas, de Leganes. En la Julio Caro Baroja, en la de Rigoberta Menchú, Santiago Amón, y en la Biblioteca Enrique Tierno Galván. También en la Biblioteca Julián Besteiro. Bueno, son bastantes actividades de lectura, de talleres, de poesía, todos dirigidos en función de la temática cervantina. Y el sábado 23, digamos que es el día un poco más especial, porque es cuando se celebra realmente el Día del Libro, como digo, vamos a celebrar en la Plaza Mayor, en la Plaza Mayor, el tradicional acto de la lectura de El Quijote, que comenzaremos a las 12 de la mañana. Continuaremos la mañana con actividades infantiles, también por la tarde, y habrá una exposición de libreros, de libreros, en la misma plaza. Expondrán sus libros en la Plaza Mayor cinco librerías. La librería Dominó, la librería Rafa, la librería Aura, BC News y la librería Punto y Coma. Pues bien, además de las actividades que se van a realizar en la Plaza Mayor, terminaremos la jornada con un concierto, un concierto a cargo de los músicos de Urueña, en los que ejecutarán obras del romancero viejo y nuevo en El Quijote. Este concierto se podrá disfrutar en la Iglesia de El Salvador desde las 8 de la tarde, desde las 20 horas. Antes de terminar esta intervención mía, presentando esta programación, quisiera decir que la Comunidad de Madrid ha organizado también la noche de los libros para el 22 de abril, es decir, la noche del viernes. Por supuesto que en esta guía, donde se recogen todas las bibliotecas de la Comunidad de Madrid, aparecen nuestras bibliotecas, pero también aparece una librería local, que es justo reconocerlo, que solicitó participar en esta noche de los libros. Esta librería es Punto y Coma y tiene dos actividades el día, el viernes, mañana 22. A las 5 y media tendrá un taller de 28 poemas, sobre 28 poemas, en rojo y verde, a cargo de Marisol Costi. Y a las 21 horas, es decir, a las 9 de la noche, mañana Punto y Coma organizará un encuentro recital con Escandar Aljet. Saben ustedes que Punto y Coma está en la calle Teniente General Buslera, número 1. Finalmente, y para terminar, quisiera decirles que desde jóvenes, desde la Delegación de Juventud, pues el día 25, lunes 25, también tiene programadas lecturas de libros, de temática, evidentemente, cervantina, para el lunes. Tienen ustedes ahí el programa que les hemos distribuido. Esto, desde luego, lo hace la Delegación de Jóvenes, pero, bueno, no dejan de ser actividades que organizan y se organizan desde este equipo de gobierno. Por mi parte, nada más. Y si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Bueno, pues, junto a esta presentación de la programación en conmemoración del Día del Libro y del aniversario de Cervantes, también queremos presentar una campaña de concienciación sobre la necesidad de depositar correctamente los residuos en los contenedores adecuados. Y, en ese sentido, bueno, pues vamos a empezar a instalar esta campaña que tiene como objetivo sensibilizar a todos nuestros vecinos de esa obligación. Es una primera campaña que vendrá acompañada de otras muchas más, porque los vecinos nos demandan constantemente, bueno, pues que sensibilicemos al resto de vecinos con el asunto de la jaca de los perros o con los horarios de la recogida de determinados residuos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues el Ayuntamiento va a hacer un esfuerzo para informar correctamente a los vecinos. También aprovecho para presentar la jornada de sensibilización y promoción del voluntariado que vamos a realizar también en la Plaza Mayor este sábado. Una programación en la que van a participar bastantes asociaciones y ONGs del municipio, alrededor de una veintena, y que van a comenzar también a las once y media aquí en la Plaza Mayor. Yo estaré tanto en esta jornada de sensibilización como en el comienzo de la lectura del Quijote. También queríamos anunciar, bueno, pues que le vamos a entregar una fotocopia del informe que ha realizado la interventora de este Ayuntamiento en relación con la ópera Carmen, que se celebró el otoño pasado en este municipio, ya que ha solicitado un grupo municipal de este Ayuntamiento, pues le pidió un informe sobre si, en su opinión, se estaba realizando algún tipo de fraccionamiento de pago o se estaba realizando algún tipo de actuación ilegal o no acorde con la gestión administrativa que tiene establecida este Ayuntamiento. Bueno, pues la interventora en tres páginas pone de manifiesto que, en su opinión, ya no lo había dicho verbalmente, porque antes, evidentemente, de hacer cualquier tipo de gestión, primero se consulta a la interventora. Ella ya pone de manifiesto por escrito que no hay ningún tipo de fraccionamiento de pago, que no se ha realizado ningún tipo de gestión administrativa fuera del funcionamiento rutinario de la Administración, y que, por tanto, no hay ningún tipo de ilegalidad ni ningún tipo de elemento que puede ser susceptible de ser denunciado en un juzgado. En cualquier caso, respetamos las decisiones de cada uno de los grupos municipales. No compartimos, en ningún caso, que se pongan querellas a los concejales a nivel personal. Entendemos que, si hay alguna duda sobre algún hecho administrativo, pues lo normal es acudir a los tribunales de lo contencioso. En este caso, se ha ido a un tribunal de justicia ordinaria buscando perseguir a un concejal del Gobierno. Y, desde luego, no compartimos para nada los métodos que utiliza ULEJ, que siempre tienen que ver con el acoso personal, en este caso, a un concejal. Por mi parte, nada más. Estamos disponibles para responder a sus preguntas. ¿El partido de este informe se presentará en el juzgado, si lo reclama? Me imagino que el juzgado, una vez que reciba la denuncia de los concejales de ULEJ, solicitará el expediente de la contratación de esta ópera. Y, entonces, incorporaremos este informe para que, a juicio de la… Para que demostrar, bueno, porque no había ningún problema. Y para, bueno, pues, espero que, a juicio del juez o la jueza, pues, se archivie rápidamente la denuncia, entendiendo que no hay ningún tipo de acto ilegal. Parece que los 18.000 euros se van a compensar por una deuda que tenía la empresa, la gestora de la cuyerda, al cruzar los datos, y ha salido como acreedor del ayuntamiento. Sí, la pasada legislatura hubo un montón de demandas cruzadas entre el ayuntamiento y los propietarios de la Plaza de Toros. Hay una serie de multas interpuestas contra la Plaza de Toros. Entonces, bueno, pues, la propiedad tenía una serie de deudas con el ayuntamiento. Entonces, pues, lo que hace el ayuntamiento, cuando alguien tiene… Un proveedor tiene deudas, compensamos la deuda con el pago. ¿Es un procedimiento habitual? Sí, habitual, sí. Antes de hacer cualquier tipo de pago, primero se comprueba si la empresa a la que se le va a pagar debe algo de dinero y si se le paga algo de dinero al ayuntamiento, pues, se compensa la deuda con la obligación. Una pregunta, una alcalde, yo, para la doctora, que, bueno, más conjunta, lo que puedo contestar los dos, la valoración sobre la corrida del salón, en cuanto a todo lo que ha supuesto el número de gente, lo que ha supuesto para la ciudad, y otra, si el concejal tiene el proyecto de presentar algún tipo de actuación particular en defensa de su derecho al honor contra el señor Puebla. Bueno, pues, primero empiezo yo con la Plaza de Toros. Estamos en el fecho de la corrida de toros. Pensamos que el hecho de que haya habido 6.500 personas viéndole espectáculos supone, pues, un gran éxito en lo que es la organización de ese evento y, bueno, pues, hay que confirmar que los vecinos de Leganés, a miles de vecinos de Leganés, les gustan ese tipo de espectáculos. Como ya dijimos anteriormente, no vamos a organizar uno cada semana, evidentemente. Los toros son un evento que dará de sí lo que tenga que dar de sí, unos días a lo largo del año, pocos días, enmarcados en las fiestas y algún evento puntual más. Y como la pretensión de este ayuntamiento es organizar espectáculos y eventos para todos los públicos, pues, dentro de todos los públicos está también el público al que le gustan los espectáculos taurinos. Entonces, bueno, pues, con moderación y dentro también un poco de las fiestas, pues, seguiremos programando eventos taurinos de este tipo, de calidad y para todos los públicos. Me pregunta si tengo previsto emprender acciones legales en los juzgados. Sí, evidentemente que sí. Ha sido muy duro, me imagino que tampoco quiero desvelar nada, que no se enfaden mis abogados, el ataque frontal que se me ha hecho, injustificadamente. La cosa va a ser por denuncia falsa. Esto es muy fácil de demostrar, simplemente presentando este informe. Y sí que voy a presentar, pues, eso, esas denuncias, que ya se verá cómo, pero irá acompañado de alguna cosa más. Porque yo creo que en nuestro país nadie se puede permitir ser el jefe de un tribunal espúreo donde se considere estas decisiones arbitrariamente para poder perjudicar a un ciudadano porque uno quiera. Si se tienen pruebas, evidentemente, adelante. Para eso están los tribunales. Pero si no se tienen pruebas, también están los tribunales para eso. Para que el que crea que ha sido vulnerado sus derechos, pida protección y amparo a la justicia. Yo confío en la justicia y voy a pedir protección y amparo. Mi nombre está manchado, que era lo que se perseguía, pero mi nombre se tiene que limpiar, evidentemente, como el nombre de cualquier otro ciudadano. ¿Más preguntas? ¿Por qué asunto es por lo que va a pedir el amparo? ¿Por su nombre? ¿Por el de los toros? ¿Por el de Carmen? ¿Por otros asuntos? Por el asunto por la cual tengo una denuncia puesta. Por la ópera Carmen. La ópera Carmen, claro. Yo tengo la denuncia puesta por la ópera Carmen. Exactamente. No tengo por otra. Pero vamos, me pueden poner por otra, ¿eh? Por tráfico de no sé qué, por lo que queráis. Pero claro, tendré que defenderme, ¿no? Yo también la puedo poner contra vosotros, ¿eh? Por aquello que se me ocurra, presuntamente. Y luego... Nosotros siempre hemos estado en contra de judicializar la política. Nos parece un tremendo error, porque decía yo antes que no estamos en contra, en ningún caso, de que cuando alguien entienda que se está haciendo algo que no se ajusta a derecho, pues que acuda a los tribunales de justicia en defensa de lo que él entiende que es más correcto. En ese sentido, sería una denuncia contra el ayuntamiento y las decisiones administrativas del ayuntamiento. Y ante eso nada que decir. Lo que nos preocupa es que se intenta, pues, manchar el nombre de las personas y cuestionar lo que es la vida política. Entonces, bueno, la verdad que no es el método que más nos gusta ni ahora ni antes. Es decir, siempre hemos criticado esta forma de actuar, unión por leganes, que como decía, solo tiene que ver, solo corresponde o busca como objetivo, pues, presionar a nivel personal a, pues, en este caso, al concejal. En el tema de los residuos, la compañía que fue, la empresa que fue adjudicataria de uno de los concursos de limpieza viaria, se comprometió, me parece, que a dar al ayuntamiento 4.000 contenedores. ¿Esto está en punto muerto o cómo está este asunto? Bueno, pues, la adjudicación se realizó de tal manera que la empresa adjudicataria tenía que suministrar al ayuntamiento 4.700 contenedores. Esta adjudicación se realizó ya hace dos años. Y lo cierto es que en Leganes solo hace falta a 1.000 contenedores. Entonces, bueno, pues, es que la empresa está obligada a suministrarnos una cosa que no nos hace falta. Y lo que estamos estudiando jurídicamente es si es posible que podamos hacer una valoración de esos contenedores que no nos hacen falta y que la empresa nos los pague. Es decir, que no nos los entregue como un bien que no nos hace falta y sí, pues, que a cambio nos lo dé en dinero en efectivo y que lo ingrese en las arcadas del ayuntamiento. No, no están los juzgados. Estamos en una negociación por un lado con la empresa y luego también, pues, internamente viendo cuál es la fórmula jurídica que se ajusta a derecho y que sea viable. Es decir, que lo que queremos es cumplir por un lado el contrato y luego, por otro lado, buscar una fórmula que esté avalada jurídicamente por todos los funcionarios con habilitación nacional de este ayuntamiento. No están los juzgados. O sea, no es un asunto los juzgados, es un asunto que tenemos que resolver porque, evidentemente, a nosotros no nos hace falta tantos contenedores y que, bueno, tenemos que buscar una fórmula que sea beneficiosa para los vecinos de Leganés. David. Los últimos 11 meses se han creado, parece, 38 jefaturas que se pueden interpretar como ascensos de personal. ¿Cómo se justificarían esta creación o estos acendos y luego, por otro lado, los empresarios? ¿Un ELE piden una agencia de desarrollo local al igual que hay en los grandes municipios de la zona sur? Yo no sé si van a tener esa reivindicación, si se descarta ya. Bueno, cada ayuntamiento tiene función de forma diferente, empezando por la última pregunta. Entonces, hay ayuntamientos en los que hay patronato de deportes, aquí no. Hay ayuntamientos en los que hay agencia de desarrollo local, aquí no. Es decir, la función de patronato de deportes aquí lo hace la Concejalía de Deportes y las funciones de la Agencia de Desarrollo Local lo realiza la Concejalía de Desarrollo Local. Es decir, las funciones no tienen nada que ver con la fórmula jurídica que cada ayuntamiento desarrolla. Entonces, en ese sentido, el problema no es la fórmula jurídica que tiene cada ayuntamiento para desarrollar políticas, sino qué políticas realizamos desde la Concejalía. Y, en ese sentido, yo creo que hay total sintonía con UNELE. No creo yo que, por el hecho de tener una Agencia de Desarrollo Local, solo por el hecho de tenerla, haya ningún tipo de ventaja. Simplemente es un tema administrativo y nosotros aquí en Leganet nunca hemos visto la necesidad de constituir otro organismo autónomo más, que es lo que sería una Agencia de Desarrollo Local. Entonces, pensamos que desde la Concejalía se puede realizar todo. Y, con respecto a las superiores categorías, hay un listado que hemos facilitado a la oposición. Es decir, porque funcionamos en todo momento con transparencia. En el mismo momento que nos han solicitado, porque nos solicitaron la pasada semana, en dos o tres días se les ha enviado a los grupos esa documentación. Y, como se puede ver, la mayoría corresponden a policías y bomberos que hacen funciones de superior categoría, en tanto en cuanto se convoca a las oposiciones de cabos, sargentos, etc. Es decir, lo que pretendemos es, o jefe de dotación en el caso de bomberos, lo que pretendemos es dar una solución al funcionamiento normal y ordinario de cada uno de los servicios. Y lo mismo pasa en el resto de los departamentos. Es decir, si hemos llegado a la conclusión de que hace falta algún tipo de jefatura nueva, lo que se ha hecho es hacer una ejerción previsional mientras se convoca el proceso de selección interno. Es decir, que es algo habitual en la Administración y que no revise tampoco ningún tipo de problema legal. Se ha querido decir que hay decenas de afiliados de PSOE, Izquierda Unida, entre sus ascensos y que están motivados por algún tipo de justificación política. Y no es cierto. Es decir, que hay la inmensa mayoría de los funcionarios de ese listado, que yo sepa, no están afiliados ni al PSOE ni a Izquierda Unida. Y en el caso de que le haya afectado a alguna persona que sí está afiliada al PSOE, poquísimos, no llegaría... con los dedos de una mano no sobraría algún dedo. Ya digo que son funcionarios que llevan más de 25 años en la plantilla y que, por tanto, se les trata exactamente igual que a cualquier otro funcionario. Es decir, no hay ningún tanto de favor ni hacia los afiliados de un partido ni hacia los otros. Y, como decía, en su mayoría se trata de funcionarios de policía y bomberos a los que ha habido algún tipo de proceso selectivo y que ocupan una plaza de forma provisional. No hay ningún tipo de privilegio hacia nadie y esto lo que se pretende es generar ruido político cuando simplemente se trata de un hecho puramente de gestión y de rutina administrativa. Al respecto de la primera pregunta que hacía David, los empresarios desconocen que la legislación ahora mismo no permite crear más empresas públicas y que, muy al contrario, lo que hace es que se vayan restringiendo y que se vayan eliminando sus organismos autónomos. Esto es un brindis al sol absoluto. Sí. Bueno, como dice aquí el compañero periodista, es verdad que en estos momentos la legislación en España limita muchísimo la creación de nuevos organismos autónomos y empresas públicas. En el caso del Ayuntamiento de Leganés, por suerte, los datos económicos son buenos. Disponemos de una salud financiera buena. Por lo tanto, cabría la posibilidad de crear algún tipo de organismo de ese tipo si lo justificáramos muy bien. En cualquier caso, bueno, es verdad que ahora mismo está todo bastante limitado y, vamos, sobre todo el problema es que no le vemos la utilidad a crear otra cosa autónoma, independiente, que genere pues algo más incluso de burocracia administrativa. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.